Noticias del Táchira Y que se vieron asediados por bandas terroristas que indudablemente orquestadas desde un centro de coordinación o puesto de comando de la oposición orientaron estas acciones para debilitar todo el sistema de seguridad del Estado. Sin embargo, esta evaluación que ya se ha realizado, que se viene llevando prácticamente día a día, que hacemos una evaluación de todos los eventos que registramos, nos da la fortaleza, primeramente que la población de manera unánime ha rechazado todos estos hechos de violencia. A pesar de que muchos puedan de una manera u otra tener una posición contraria, pero no acompañan los hechos terroristas que durante el día de ayer, en una fracción de tiempo importante, sometieron al secuestro colectivo a gran parte de las comunidades ubicadas en la zona metropolitana de San Cristóbal y otros municipios que conocimos que igualmente fueron afectados. Se limitaron el acceso a los centros de salud, caso del Hospital Central, que prácticamente todas las vías de acceso fueron bloqueadas por estas bandas terroristas, que ya gracias al trabajo de información que muchas comunidades preocupadas han aportado, ya se tienen algunas identificaciones a los fines de establecer las responsabilidades del caso. Noticias del Táchira.